Oye tú, si te acabas de encontrar el perro de la suerte, dale like al vídeo ahora mismo si no quieres tener 10 años de mala suerte Si le ganas, tu PlayStation 4 explotará y tu madre te tirará por la ventana, así que corre, dale like al vídeo si no quieres que esto pase Pues sí, con la llegada del nuevo PlayStation Plus Premium Extra y Esencial muchas incógnitas han aparecido Como por ejemplo, cuando va a volver la próxima prueba del PlayStation Plus de 14 días Ya que fue eliminada por Sony mucho antes de que esta nueva suscripción apareciera Y muchos de nosotros que veníamos haciendo el truquito, nos estaban preguntando si iba a volver o iba a desaparecer para siempre Pero parece que hay buenas noticias, porque puede aparecer nuevamente Como están el día de chicos, tengo información importantísima, porque bueno, he encontrado una cosa bastante importante Y bueno, en realidad la ha encontrado el compañero Kronos, yo no, vale, es la aplicación del PlayStation Plus desde la computadora, desde el PC Se ha encontrado, les voy a enseñar ahora, aquí como están viendo en pantalla, en la aplicación de la computadora del PlayStation Plus nuevo de Premium Nada más en la pantalla de inicio, si se van, obviamente en la región de Estados Unidos Vale, ahora que dice aquí, Start your free trial Oh Esto quiere decir que si va a haber una prueba gratuita, vale No sabemos si va a ser de 14 días o si va a ser de menos Yo a lo mejor pienso que es de 7 porque al ser la suscripción Premium bastante buena Bastante, no sé, ventajosa ya que va a ser muchas cosas como los juegos y los Game Triggles Pues yo no creo que lo dejen 14 días sabiendo que la gente hace trucos Pero bueno, la buena noticia es que está aquí el botoncito naranja que tanto deseamos Para seguir continuando con el PlayStation Plus jugando online y sin pagar nada Y no sé qué piensan ustedes mi gente, ustedes piensan de que esto solamente puede aparecer en Estados Unidos Piensan que puede aparecer aquí en Europa también o en toda Latinoamérica Me imagino que en Latinoamérica obviamente va a salir porque allí es donde ha salido primero Recuerden que el 22 más o menos de Junio sale en Europa Y ahí es donde yo lo podré probar Y veremos si es que sale esta free trial en todas las regiones Pero de todas formas, si sale en una de ellas ya da igual Si sea Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica Si sale allí no importa porque de todas formas nosotros podíamos conseguirla Ya que bueno, pues nos creamos una cuenta en esa región Cogemos la prueba y si todo sale bien podemos compartir en online Como veníamos haciendo antes estos años Desde que salió PlayStation 4 Llegamos ya casi 10 años ¡Qué buen servicio! Con ese truco y la verdad que no se ha parchado Lo han intentado Pero siempre han salido métodos nuevos ¡Ya no se exhibiste! No sé qué es lo que tú piensas amigo Darkren Esta prueba va a aparecer Cuando crees que dudará Ponga en los comentarios si va a durar 7 días o 14 días Pues apuesta, apuesta, ¿vale? Hay mucha gente que apuesta Y al final hay muchos que dicen que 14, 7 días Y el que al final resulte acertando Oye pues quizá haga un sorteo y regale pues una de estas Al menos de PlayStation Plus Extra a uno de los suscriptores Pero bueno, anímense a comentar ahora mismo ¡Puta! ¡Qué ofertón! Curioso o no porque en la consola no aparece nada Ni en la PlayStation 4 o 5 Ni en la PlayStation 4 No sale nada No sale nada que tenga que ver con esta Free Trial Como dice Kronos A lo mejor pues están esperando que aparezca en todas las regiones Ya está en Asia Ya está en Estados Unidos Falta solamente por lo que veo en Europa A lo mejor en el Polo Norte todavía no lo tienen Pero yo creo que sí Van a esperar a que salga en todas las plataformas Bueno, noticias Esperemos que sí Y llegue a todas las regiones Y veremos a ver cómo es que se hace para conseguirlo totalmente gratis Y repetirlo una y otra vez Pero sin que lo parche Ya sabes, no hay que abusar ¿Quién yo? Bueno, es vital que me haya sido toda la información Espero que estén contentos ustedes Porque tenemos una esperanza Yo también la verdad estoy muy contento Y bueno, esperemos que todo se cumpla Y todo salga bien para nosotros Y podemos seguir jugando a menos la online Sin pagar que nos siguen obligando de todas formas Así que esta es la información Suscríbete al canal para más información de PlayStation Dale a like si te ha gustado este video Me gustaría mucho que apoyes al canal Siguiendo viendo todos los videos Te doy gracias por ver este también Y bueno, comparte la información Si te ha gustado con tus amigos Y nos vemos en los próximos videitos Un lengueta se suena en la cara del Polto Chao Chau